Hey que tal gente aquí su queridísimo Spark el 94 y les trae otro temita más para el Clone Hero o guitarero como ustedes lo quieran llamar esta canción titulada es Titan o Titán pero no el de Jinkeki no Kyoji no es del anime no sino no se confundan es una canción de no los copyrights son ya saben de ese canal donde suben cualquier música electrónica lo que sea y a ver qué tal nos va porque como ven no la he jugado todavía a ver qué tal nos va con el mando primero entonces vamos a ver a people que tal nos va lo que sé que sé que es complicada cuando vi el vídeo original pues sí el ritmo bacano me gusta pero esto no me gusta está bien está bien eh eh maravio que yo vamos a ver ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, otra vez Pero esta muy chimba la camisa, uff, muy bacana. Tiene ritmo pase de deporte. Tiene que ser. Tan complicado, se me hace este pedazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada mal para la canción, o sea, la canción tiene un ritmo muy bacano. Uff, chimba. Como pase ejercicio, lo que sea, no sé, algo adrenalinico. Bueno, como pueden ver aquí. Noventa y cinco por ciento. Ahora vamos a ver cómo le da la guitarra. Bueno, mando. Por ahora lleva la delantera. Vamos a ver si te supera la guitarra o no. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Ya en paz desactivado. Vamos a ver entonces. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Muy mal! O sea, fallo nota estúpidamente, güey. ¡Suscríbete! 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 No sé qué pasó ahí, pero bueno. No le fue mal, creo que hizo lo mismo que el mando. Hizo lo mismo que el puto mando. Bueno, ya aquí. No puedo hacer nada. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Y, pues... Y, pues... Ya saben. Apoyen... Apoyenme mucho y... Like. Suscríbanse. Y no se olviden activar la campanita. ¿Oyeron? Para que... Les llegue la notificación a tiempo. Estúpido YouTube, a veces no la notifica. Entonces... Ya saben, gente. Nos vemos en un próximo video. Creo que hubiera hecho un poquito más con la guitarra, pero bueno. Ya que... Ya que... Ya que... Ya que... Ya... Ya que... Ya que... Ya que...